Sale Torren, errática salida, con Balán corrige, le queda del blanco, va, va del blanco, va, va del blanco, va, pisando del área del blanco, gran pase para Orsini, ahí está, gol, 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 gol. Gol, 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 gol corrigió a esa acción equivocada inicialmente Corbaran, lo habilitó Mateo que fue, nadie le salía y fue y seguían sin salirle y llegó a la puerta del área y nadie lo iba arribando, solo lo vio Orsini, ingresó al área y el 33 que se enfundó con mucha violencia, le pegó fuerte con su pierna derecha al palo diestro del arquero Macario a los 13, ¿Qué te parece? En el arco de la tribuna, Hernán René Solari, en ese arco pasan cosas importantes y lo que pasa a esta hora es que Unión empieza a litirar el partido, Orsini lo hizo a los 13, Unión 2, ni hubo el cero, Orsini lo hizo. No estaba tan cómodo, no estaba en el mejor pasaje del partido Unión, de hecho arrancan otra mala salida de Torrent, dividiendo la pelota con triple marca encima a uno de sus compañeros, Corrigió Corbaran, jugó con Del Blanco, con la conducción y Del Blanco fue como conductor, suelto, el pase en su posición natural de número 10, apareció Del Blanco, la filtró, la tiró ahí, lo dejó mano a mano a Orsini, le dijo Tomay a cero, la cruzó Orsini y en esta ha sido Del Blanco, y en esta ha sido Orsini y en esta unión aumenta hasta 2 a 0.